Hola, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Aquí. Ya estamos los 100. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Francisco Apiani. Yo soy médico psiquiatra, psiquiatra, psiquiátrico iba a decir también, ¿no? Uno puede aplicar ambas cosas. Médico psiquiatra, profesor del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital de Clínicas y de la Facultad de Medicina. Y conmigo aquí en la cuarta cátedra van a ver el módulo de psicosemiología. Por una conformación de la cátedra, nosotros hoy vamos a dar como un pantallazo inicial que engloba quizás de manera general lo que nosotros vamos a ver a posteriori. No se preocupen mucho si esto les parece un lenguaje que no entienden o que les cuesta como asociar los conceptos que yo voy a dar con la temática. La realidad es que esto es como un rompecabezas que iremos armando, ¿no? De manera paulatina una vez que empiece psicosemiología. Estimo creo que a mediados de abril aproximadamente. Así que bueno, vamos a compartir la... La pantalla... Díganme por favor si se ve bien. Sí, sí. Sí, se ve bien. Hay compañeros que no los deja entrar porque dicen que la capacidad máxima del Zoom se excedió. Sí, es así. Lamentablemente es con lo que contamos. El Zoom es el de 40 minutos. Lo ideal sería dar, obviamente, que esto fuese presencial. Las circunstancias hacen que tengamos que utilizar este sistema. Sí, es para 100 nada más. Hasta hace poquito podíamos utilizar el Google Meet que nos facilitaba la facultad a través de una cuenta propia. Pero el Google cambió toda... No permite grabar y no permite también más de 100 personas. Así que lo que tenemos hoy es esto. Obviamente esto se está grabando y después, quien no la ha podido ver en vivo, la podrá ver a posterior. Bueno, muy bien. Arrancando entonces con psicosemiología. Ustedes ya están viendo semiología clínica. Saben que la semiología es el estudio de los signos y síntomas para poder diagnosticar un síndrome. Signos es lo que nosotros observamos y síntomas, como ya habrán visto en la cursada de semiología, es lo que el paciente nos refiere a nosotros. Tengan en cuenta que los signos y los síntomas semiológicos se denominan, en la jerga técnica psiquiátrica, funciones psíquicas, que es lo que vamos a ver nosotros hoy. Ahora ustedes dirán, ¿qué utilidad tiene para ver una rama de la medicina, como la psiquiatría, cuando ustedes están comenzando con semiología clínica? Y tengan en cuenta lo siguiente. Una es que si uno toma el lapso de un año, el 15% de la población padece alguna patología mental. O sea, si nosotros hablamos en nuestro país, estamos hablando de 5 millones de personas que tienen patología de salud mental. Luego, ¿qué? Si tomamos esta segunda estadística, el 45%, o sea, casi la mitad de los menores de 65 años padecen alguna patología psiquiátrica en algún momento de su vida. Entonces, ¿la relevancia cuál es? Es que realmente la patología psiquiátrica es de las patologías más frecuentes en medicina. Aquellos que se vayan a dedicar, por ejemplo, a cualquier especialidad en la que tengan contacto con pacientes, van a tener que tener conocimiento de este tema. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. Es tres veces más frecuente la consulta psiquiátrica con un médico generalista que con un médico especialista. Y esto es tal cual así. Ustedes pueden hablar, ustedes en la cátedra en la que están, tienen médicos realmente muy destacados. Médicos clínicos que se destacan en el ejercicio de su profesión. Y si ustedes ven con detalle, van a ver que son sumamente hábiles en la detección de este tipo de cuadros, en la consulta médica. Y que dicen que en realidad es mucho más frecuente y que no hay vía en la cual no estén expuestos a algún tipo de estas manifestaciones en su práctica médica. Por lo cual, es fundamental tener conocimientos básicos de psicosemiología. Ahora bien, otro tema relacionado. Tengan en cuenta en relación a la prevalencia de las enfermedades psiquiátricas. Tomen la enfermedad crónica que quieran. ¿No? Porque enfermedades crónicas múltiples. Acá en este hospital nosotros vemos muchísimas patologías autoinmunes, por ejemplo. Pero las patologías crónicas pueden incluir la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal crónica. O sea, es innumerable. Más de la mitad de estos pacientes presentan algún tipo de patología psiquiátrica. O sea que si ustedes, por ejemplo, se dedican a la diabetología y a la mañana ven 10 pacientes, van a ver 10 pacientes con diabetes y 5 de ellos con patología psiquiátrica asociada. La patología psiquiátrica más frecuentemente asociada es la ansiedad y la depresión. Esto lo veremos en más detalle cuando estén en medicina B puntualmente. El tema de cómo se ligan a la patología médica, si bien también en psicosemiología veremos los signos y síntomas presentes en estos dos cuadros. Tengan en cuenta que la patología crónica, y esto es una realidad clínica innegable, mejora cuando uno trata la patología psiquiátrica de base. Vamos a suponer, un paciente diabético de muy difícil estabilización, que está deprimido, en el momento en que uno trata la depresión, mejora la glucemia. Por distintas razones. Puede haber cuestiones biológicas, ¿no? En la cual el cambio en los niveles o en el funcionamiento serotoninérgico que provoca los antidepresivos, mejora la regulación de la glucemia. Pero también hay una cuestión lógica que en la mejoría del estado de ánimo, la persona puede apegarse mejor a la dieta, puede tener mayor control de sí mismo, mayor control de la enfermedad, y eso hace que el paciente obviamente mejore. Ahora bien, vamos al tema puntual de la charla de la clase de hoy, que son las funciones psíquicas, que es cómo nosotros dividimos de manera esquemática y artificial, esto tienen que tenerlo en cuenta, las funciones psíquicas para poder hacer un diagnóstico semiológico. Tengan en cuenta, repito, que esto es algo esquemático y artificial, teniendo en cuenta que la psiquiatría como tal es una especialidad muy limitada. ¿En qué aspecto? En el aspecto que nosotros carecemos de fisiopatología. Por ejemplo, si uno habla de una enfermedad cardiovascular, sabe que la etiología puede estar ligada a factores genéticos, a la hipercolesterolemia, a la hipertensión arterial, e incluso, por ejemplo, si entra con un catéter a las arterias coronarias, puede decir con exactitud el porcentaje en el cual está ocluida una arteria. En psiquiatría es solamente clínica. Prácticamente no tenemos abordaje fisiopatológico. No sabemos con certeza qué es lo que ocurre en el cerebro de una persona que tiene una patología de estas características. Bueno, volviendo a las funciones psíquicas, como les decía, es la necesidad de detectar signos y síntomas de manera sistematizada. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es lo primero que evaluamos en un paciente? Y esto no importa la especialidad que hagan, la primera información que nos da el paciente está en su aspecto. Desde el punto de vista técnico, nosotros le decimos prosopografía. Van a ver que prosopo es el aspecto, lo van a ver en neurología, por ejemplo, en la prosopognosia, que es una patología que estuvo de moda, porque no me acuerdo qué actor decía que no reconocía las caras y decían que tenía esta patología. Bueno, la prosopografía es el aspecto que tiene el paciente. Esa es la primera información que obtenemos a partir de, obviamente, como sería repetitivo el aspecto, pero también de la vestimenta. Yo tengo un colega muy avesado que dice que hasta el modo de tocar el timbre es un signo semiológico cuando van al consultorio. O en el modo en que se presentan con la secretaria aquí en el hospital, ya da una pauta del diagnóstico que puede tener el paciente. Pero dejando de lado estas especulaciones, que son casi sobrenaturales, lo que nosotros sí vemos, más científicamente, es que una persona depresiva tiene un modo de vestirse característico que es, por ejemplo, con colores oscuros. Es curioso esto porque el paciente lo hace de manera inconsciente y en la medida en que uno lo trata y ve que va mejorando, va cambiando el color de la vestimenta sin ser consciente de que esto ocurre. Por ejemplo, la manía, que es un polo del trastorno bipolar, en el cual ya lo veremos con detalle. El paciente está muy exaltado, eufórico, busca colores muy llamativos, vestimenta absurda, casi parecen como floreros, pueden ponerse de todo, tanto hombres como mujeres. Y muchas veces la vestimenta del paciente maníaco es la que nos da la pauta que se viene una crisis maníaca. Porque antes que nosotros veamos, por ejemplo, el cuadro maníaco como tal, el paciente ya empieza con algunas conductas que actúan como un preludio. Por ejemplo, en un paciente, recuerdo que si utilizaba un traje muy colorido y cambiaba su peinado, uno ya sabía que al poquito tiempo se venía el cuadro maníaco, lo cual nos daba la pauta de poder ajustar el esquema farmacológico para evitar que esto ocurra. En la esquizofrenia, bueno, la esquizofrenia es una patología psiquiátrica crónica, muy debilitante y casi el arquetipo de la patología psiquiátrica que veremos en psicosemiología. Uno va a ver que la vestimenta de estos pacientes generalmente carece de higiene y puede tener componentes absurdos, por ejemplo. Hay mucha dejadez, pero recuerdo, un paciente que en pleno invierno, por ejemplo, venía de musculosa y bufanda, una cosa totalmente contradictoria, ¿no? Como parte de su desorganización psíquica. Y luego están, por ejemplo, los cuadros demenciales, que es el deterioro de las funciones cognitivas por deterioro cerebral, que esto también lo veremos en nuestra cursada, en el cual el paciente, por ejemplo, hay mucha dejadez en la vestimenta, o sea, hay poco cuidado, e incluso pueden verse características de, por ejemplo, propias de una praxia, de no saber poner bien la manga, de no poder abrochar bien los botones, eso es bastante típico, que lo veremos en detalle en las demencias. En definitiva, yo no pido que hoy sepan esto de manera puntual, pero que sí sepan que la vestimenta, el modo de contactarse, ya dan una pauta del diagnóstico del paciente, no solamente psiquiátrico, sino a veces clínico también. La primera función psíquica que veremos es la conciencia. O sea, nosotros evaluamos la conciencia, esto es fundamental, por ejemplo, hace un ratito en clínica médica me llamaron por una paciente, que justamente tenía un deterioro del sensorio, y que querían ver qué era lo que estaba ocurriendo. Veremos cuando, en las clases de psicosemiología, cuando veamos síndrome confusional, que es la alteración de la conciencia por excelencia, que es invariablemente de causa orgánica. Esto se los digo hoy, se los diré en la clase, se los preguntaré en el examen. La conciencia como definición es la capacidad de captar estímulos internos y externos y reflexionar acerca de ellos. Veremos que en esta definición, ustedes verán que no queda del todo claro, podemos aplicar lo que decía San Agustín de Hipona, uno de los grandes sabios de la humanidad, que decían que cuando le preguntaban, por ejemplo, qué era el tiempo, dice, todos sabemos qué es el tiempo, pero cuando me lo preguntan y lo tengo que explicar, no lo sé. Bueno, con las funciones psíquicas pasa algo parecido a este fenómeno que describía San Agustín de Hipona. ¿Qué es lo que tenemos que saber en relación a la conciencia? Que la conciencia tiene, de modo esquemático, y desde el punto de vista psiquiátrico, porque saben que la conciencia, un modo es como lo evaluamos los psiquiatras, otro modo es como lo evalúan los neurólogos, y otra manera también es como se lo ve en el humanismo, por ejemplo, en la filosofía, de qué se trata la conciencia del individuo. Acá nosotros consideramos estos tres aspectos, que es el foco, la lucidez, o sea, el foco de acuerdo a la intensidad con la que está prendido, da una lucidez, y este foco ilumina un campo. ¿Qué quiere decir? Que mi conciencia no capta todo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en la sala 3 del piso 7 del hospital de clínica. Yo estoy en este momento focalizado, mi conciencia está focalizada en la pantalla y poder estar en contacto con ustedes, pero no capto todos los estímulos que tengo aquí. Yo no veo, no estoy pendiente si el aire acondicionado está prendido o no, con la humedad que hay hoy. Esto no lo tengo en cuenta. Entonces, tengan en cuenta que hay un foco que se ilumina y que tiene una amplitud. Dicho de otro modo, a ver si lo puedo... Fíjense, este gráfico, ahí está el foco, la iluminación, y fíjense que en el piso hay como un campo. Esto es el foco y este es el campo de la conciencia, lo que ilumina y lo que uno puede captar. Ahora, yo les pregunto lo siguiente, ¿no? Acá que yo no lo veo bien, si el foco no está conectado, ¿qué es lo que decimos? Que el paciente no está lúcido, se desconectó. O sea, si está totalmente apagado el foco de la conciencia, el paciente está en coma. Pero muchas veces, ustedes lo habrán escuchado, que si esta persona no está lúcida. Entonces, ¿no está lúcida por qué? Porque la razón que fuera, generalmente orgánica, alteró la intensidad del foco. También puede ocurrir, como decíamos recién, bueno, que puede estar en coma, puede estar lúcido, y hay un punto muy importante, que es cuando se altera esta parte, ¿no? Se achica un poco el foco, pero lo que se achica fundamentalmente es el campo de la conciencia. Y este es un cuadro distinto, que comúnmente se le dice el shock emocional, pero que nosotros lo llamamos estados crepusculares. Que es, por ejemplo, como cuando ocurrió en el atentado de la AMIA, por darles un ejemplo, hace ya muchos años, una persona que presenció el atentado en un shock emocional estuvo deambulando de manera automática y sin conciencia durante un día o más tiempo. La persona podía cruzar la calle, no fue atropellada por nadie, vagaba perdida, o sea que algunas funciones de la conciencia estaban, pero se había estrechado tanto que la persona no sabía bien a dónde ir. Eso se llama estado crepuscular y lo veremos brevemente cuando veamos cuadros funcionales. Perdón con esto que les digo que todo lo veremos, porque esto es al revés, les doy un pantallazo general para después desarmar y armar el rompicabezas. Otra función psíquica, ah, perdón, antes de pasar a esto, les dije, ¿qué cuadros clínicos observamos con muchísima frecuencia en clínica médica por alteración de la conciencia? Es lo que se llama el síndrome confusional. Ese es el cuadro por excelencia que veremos y detallaremos más adelante. Otra función psíquica que evaluaremos es la atención. Nosotros evaluamos en el paciente qué tan atento está. Y, por definición, dice que es la focalización de la conciencia, o sea, es donde nosotros aplicamos el foco de nuestra conciencia que nos permite captar los estímulos. En este momento yo estoy focalizado en la cámara que tengo delante y en la presentación. Pero tengan en cuenta que hay dos tipos de atención. Tenemos atención espontánea y voluntaria. Por ejemplo, si yo estoy aquí sentado y de golpe explotan lo que fuere, hay un ruido impresionante, automáticamente y de modo reactivo sin mediar la deliberación consciente, yo voy a ir hacia ese estímulo. Eso se llama atención espontánea. Distinto es la atención voluntaria donde hay una determinación en la persona. Por ejemplo, cuando hay que estudiar para un examen, uno voluntariamente se sienta para atender determinada cantidad y procesar determinada cantidad de información. Entonces, tengan en cuenta hay dos tipos. Uno puede medir las alteraciones de la atención de manera cuantitativa. más o en menos. Por ejemplo, hipoprosexia es cuando una persona tiene disminuida la atención. Esto ocurre clínicamente, por ejemplo, en los cuadros demenciales, particularmente seniles, donde la persona va perdiendo la capacidad de atender o en personas puede ocurrir con retraso madurativo. Pero también puede ocurrir que haya un incremento de la atención y que incluso esto sea patológico. O sea, cuando uno es patológico, el incremento de la atención es uno de los signos de la inteligencia y de la genialidad. Esas personas que atendiendo de manera muy brevemente pueden captar una enorme cantidad de estímulo. Pero también ocurre, tengan en cuenta que ocurre un cuadro que es cualitativo que nosotros llamamos paraprosexia. Prosexia, perdón, el sufijo implica atención. Y paraprosexia implica que en ambas, yo les dije que hay una atención espontánea y una voluntaria. Se desbalancea una a expensas de la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el síndrome depresivo. En el síndrome depresivo la persona está tan metida dentro de su propia problemática que solo atiende lo que le está ocurriendo. Y en cuadros muy graves puede ocurrir, por ejemplo, se cae algo en la sala de internación que hace un ruido enorme y la persona sigue centrada en su propia atención. Eso se llama paraprosexia a expensas de la atención voluntaria y es característica del síndrome depresivo. Por otra parte, puede ocurrir al revés, que esté incrementada la atención voluntaria por sobre la espontánea. Esto es bastante típico de lo que nosotros denominamos síndrome maníaco, cuadro maníaco del trastorno bipolar en donde la persona está muy excitada y no puede seguir una idea directriz. Está hablando conmigo, voló una mosca y se fue con la mosca. Lo llamaron por un lado y se fue. Después fue a mirar por la ventana. Entonces, este tipo de paraprosexia es a expensas de la voluntaria por sobre la espontánea. Tengan en cuenta que si uno, fíjense cómo está concatenada una función psíquica con la otra. Si la conciencia no está lúcida, yo no puedo atender. Y si yo no puedo atender, tampoco puedo memorizar, que es una de las funciones psíquicas que veremos a posteriori. Bien. Ah, perdón, y no quería dejarles de nombrar que hay un cuadro, particularmente en niños discutido en adultos, que se llama el déficit de atención y que puede ocurrir con hiperactividad. Esto ocurre en general, es un déficit de la atención voluntaria a expensas de la espontánea. Son personas que se distraen muy fácilmente. Es un cuadro, les repito, que se ve más en pediatría y que hay algunas especulaciones. Hay personas que si me escuchan decir esto me asesinarían, pero es muy discutido que exista como tal en adultos. Pasamos a otra función psíquica, que es la memoria. Fíjense que van encadenadas una, son como eslabones de una misma cadena. La más importante obviamente es la conciencia. Sin conciencia no funciona ninguna de las otras. Es el sistema, la memoria que tenemos por el cual fijamos, conservamos si evocamos información. Hay muchos distintos tipos de memoria, algunos los veremos cuando veamos demencias, pero tengan en cuenta lo que les decía antes, para poder memorizar hay que atender. Si no se atiende, no se graba información y lo que ocurre, por ejemplo, lo que nosotros decimos es que cuando hay una falla en la memoria hablamos de hipomnesia. Podemos decir que hay dos tipos de fallas en la memoria, las estructurales, en la cual, por ejemplo, un paciente con enfermedad de Alzheimer pierde neuronas a nivel del hipocampo, inicialmente, después pierde en todos lados, entonces, por una pérdida de masa y de neuronas, la persona va fallando en su memoria sobre todo episodica. Esto sigue lo que se llama la ley de Rebot, que se pierden primero los recuerdos más nuevos y a medida que va pasando el tiempo se pierden los más antiguos. Pero también hay fallas de memoria no estructurales, yo le pongo no estructurales porque no hay un daño cerebral evidente, que son las fallas de memoria de causa emocional. Por ejemplo, una persona que padece una patología que se llama trastorno por estrés postraumático, por el trauma mismo, puede tener fallas de memoria muy graves. Por ejemplo, algunos de adultos pueden olvidar el momento mismo en el cual ocurre el trauma, pero esto se ve particularmente cuando la persona ha sufrido un trauma de niño, que cuando uno le toma la historia clínica y de ahí también uno de los elementos fundamentales de la historia clínica que les están enseñando en semiología, van a encontrar un bache en el cual la persona les va a decir de los siete a los nueve años no me acuerdo nada. Entonces eso es sorprendente en una persona que cognitivamente funciona sin ninguna dificultad. Este tipo de fallas de memoria son indicadoras de fallas de memoria de causa emocional por la presencia de un trauma. Trauma psicológico, no solamente trauma traumático, de golpe. También existen las hipermnesias que son los recuerdos incrementados que paradójicamente también pueden ocurrir en el trastorno postraumático. El trastorno postraumático puede olvidar, borrar el trauma, pero también puede tener en algunas personas un recuerdo desmesurado y permanente de la situación traumática que es parte de la sintomatología más grave del mismo. También puede ocurrir en la manía, fíjense que es contradictorio con lo que les digo, pero una persona que funciona en hipomanía que es un escalón menor a la manía tiene las funciones de la memoria sobre todo muy incrementadas y puede recordar detalles ínfimos. Esto también puede llegar a ocurrir. Es contradictorio, no se preocupen, lo veremos con más detalle en clases que veremos cada cuadro específico. Y después existen lo que son las paramnesias. Las paramnesias son, ¿vieron el déjà vu? A todos les tiene que haber pasado. Se llaman ilusiones de la memoria. La ilusión es una percepción sin objeto. Perdón, no, estoy diciendo disparate, discúlpenme. Es una percepción de un objeto pero cual uno la deforma. Por ejemplo, es el paciente que ve la guía de suero y que la confunde con una serpiente, por ejemplo. Eso sería una ilusión. Pero el paciente en este caso no está consciente de la irrealidad, pero en las paramnesias sí. En las paramnesias uno se da cuenta, no hay una ilusión que cree que está recordando algo que vivió que en realidad no vivió. Eso es el déjà vu. Esto es frecuente, fisiológico, es normal que ocurra cada tanto, pero es patológico en un subtipo de epilepsia temporal en el cual este fenómeno ocurre de manera recurrente y permanente. Los pacientes cuando padecen esto dicen que es realmente torturante. Imagínense vivir de manera constante con la percepción o la sensación de que lo que están viviendo permanentemente ya ha sido vivido. Esto forma parte de un cuadro de epilepsias temporales. Otra función psíquica es la orientación. Uno no puede estar orientado si la conciencia no está lúcida y es la función psíquica que permite tener conciencia de las situaciones en las que nos hallamos. Si nos da una pauta al revés de cómo está la conciencia de un individuo. Uno cómo evalúa la conciencia. Fundamentalmente en una persona le preguntamos si está orientada o no. Tengan en cuenta que la orientación tiene tres aspectos. En tiempo, en espacio y en persona. Y esta es la secuencia que sigue cuando, por ejemplo, un paciente está séptico y la sepsis ya afecta o hipocémico y ya afecta el metabolismo cerebral. Primero se desorienta temporalmente, o sea, sabe que está en el hospital y sabe quién es, pero dice que está en julio el 10 de julio, hoy sería el 10 de julio y hoy serían ahora las 3 de la mañana. O puede ocurrir en la medida que progresa la enfermedad clínica, la persona ya no sabe dónde está y si el cuadro progresa ya la persona no sabe ni quién es. Entonces sigue esta secuencia en tiempo, espacio y persona. y esto nos permite inferir cómo está la conciencia. Esto es característico del síndrome confusional. Luego está la sensopercepción, que es otra función psíquica que evaluamos, que se altera con mucha frecuencia, es la función por la cual se capta información del entorno y del organismo. Pero la que nosotros veremos es la sensopercepción cuando está procesada por nuestra corteza cerebral. No, si nos tocan, o sea, cómo está lo táctil o cómo está la visión o cómo está la audición cuando uno va al otorrino o al almólogo. Esto habla de funciones psíquicas superiores. Obviamente también se evalúa cómo está desde este punto de vista la sensoposición visual, auditiva, táctil, etcétera, gusto, olfato y sensibilidad profunda. Tengan en cuenta que cualquiera de estas modalidades que acabo de describir puede alterarse de manera a partir de una función cortical superior. ¿Y qué signos nos otorgan? Una son, que es lo característico, que son las alucinaciones. Y esto es pregunta de examen la que les voy a decir. La alucinación es la percepción sin objeto, o sea, yo escucho, estoy escuchando una música y todos me dicen vos no estás escuchando nada. Pero lo que se le agrega es que la persona cree en el efecto, o sea, no hay crítica de la irrealidad del hecho. Esto es una alucinación. Puede ser auditiva, visual, puede ser táctil, puede ser de la sensibilidad profunda, puede ser gustativa, puede ser olfatoria, pero la persona está convencida que eso es real cuando en realidad no lo es. Esto es muy típico de la psicosis, pero también puede verlo en las demencias, en el síndrome confusional y en los cuadros maníacos, incluso en algunos cuadros depresivos. Se diferencia las alucinosis de la alucinación en que la persona, por ejemplo, esto es característico de la abstinencia alcohólica, percibe sopsias, o sea, que hay animales, insectos sobre todo, que lo están atacando, le genera mucho miedo, pero la persona tiene conciencia de la irrealidad del hecho. Está aterrorizada, pero sabe que es producto de su imaginación, cosa que no ocurre con las alucinaciones. Esto, la alucinosis, es indicador invariable de que hay una patología orgánica. Uno no tiene que pensar cuando hay alucinosis que es una patología puramente psiquiátrica. Nos da un indicio que hay un daño en el sistema nervioso central. Lo mismo las ilusiones, como yo les decía, que es la percepción deformada de un objeto que yo estoy percibiendo y que persisto en el error. Veo una mancha en la pared y digo que es un animal, esto lo van a ver en los pacientes internados, con pacientes saniosos es la regla y no la excepción, pacientes que de noche se excitan y que en la mancha de la pared ven un animal o una persona o lo que fuere. Y la mancha existe, pero ellos distorsionan lo que están observando. Mientras que en la alucinación no hay objeto y en la alucinosis tampoco, pero en la alucinosis se dan cuenta que es irreal mientras que en la alucinación es no. Pasamos a otra función psíquica que es el pensamiento. Creo que venimos bien con el tiempo. Es la capacidad de reflexionar, planificar y prever. Tengan en cuenta, yo no les voy a tomar las definiciones, pero para tener una idea de qué es lo que estamos hablando. Y esto lo evaluamos en psiquiatría porque nos da una pauta de quién es el individuo. Tengan en cuenta que el pensamiento, en realidad nosotros el pensamiento lo evaluamos a través del lenguaje, tiene curso y contenido. ¿Qué significa el curso? El curso es cómo yo voy asociando ideas para llegar a una finalidad. ¿Vieron que hay gente que empieza con un tema y se va por las ramas como yo y termina hablando de cualquier cosa? Bueno, eso es una alteración en el curso. Y el pensamiento, además de tener una asociación de ideas, tiene un contenido de ideas. Yo ahora estoy hablando de temas psiquiátricos, de psicosemiología. O sea, hay un contenido que uno puede evaluar. Tengan en cuenta lo siguiente, el curso tiene, uno evalúa la velocidad del habla, estos característicos, por ejemplo, en el maníaco se acelera y se acelera a tal punto que llega un punto, como dice ahí al final, que tiene fuga de ideas, que no puede parar de generar ideas. Después, la velocidad del habla disminuye en el cuadro depresivo, a bradipsíquico, lo mismo puede ocurrir en las demencias, uno va evaluando esto semiológicamente. La interceptación, esto es bastante típico de la esquizofrenia, es el paciente que está diciendo algo y se interrumpe el discurso abruptamente. Generalmente, esto ocurre porque tuvieron una alucinación auditiva, entonces, interrumpen. Cuando estas interrupciones se dan de manera repetida, el discurso se dice que está disgregado. Cuando, perdón, no les dije anteriormente, cuando la velocidad del habla está disminuida se dice bradipsiquia y cuando está incrementada se dice paquipsiquia. El tercer punto que es la viscosidad es más bien indicador de patología orgánica y se observan los epilépticos en algunas personas que no tienen diagnóstico de epilepsia. Y es cuando el curso del pensamiento no diferencia entre lo que es importante y accesorio. Está todo lo mismo y es un discurso sumamente pesado para quien lo escucha y se le dice discurso viscoso. Luego está el discurso tangencial que es propio de los obsesivos que por querer dar detalles ramifican tanto el discurso que pierden el objetivo inicial. O sea, el curso se ramifica, eso es la tangencialidad. Y luego está la incoherencia que es cuando el paciente no ensalada de palabras que esto es típico del síndrome confusional. El paciente está incoherente, no puede alinear sus ideas de manera adecuada y dice cualquier cosa. Pero es típico de lesión cerebral. El contenido del pensamiento por otra parte lo evaluamos de distinta manera. Puede tener ideas delirantes. Esto es típico de un cuadro psicótico. Es una idea errónea que uno no la puede modificar con la argumentación lógica. No importa lo que uno diga, la persona no cambia el modo de pensar. Esto es típico de la psicosis. Por ejemplo, yo estoy convencido que me está siguiendo la KGB en Buenos Aires y sigo persistiendo con esto que me digan que esto no está ocurriendo. Hay que tener cuidado porque a veces uno se equivoca. Otro tipo de ideas son ideas obsesivas. Yo me fijo con un tema y esto me genera mucha ansiedad y no logro sacarme este tema de encima. Esto lo veremos en trastornos de ansiedad cuando desarrollemos trastorno obsesivo compulsivo. Luego está la idea fija. Esto desde el punto de vista semiológico se refiere a un defecto físico y son esas personas que se obsesionan por ejemplo con el tamaño de la nariz, de las orejas, con algún aspecto corporal y este tipo de ideas fijas las observan particularmente los cirujanos plásticos porque son personas que van en busca de una modificación corporal que nunca los conforman. Por lo tanto los cirujanos plásticos tienen que ser muy hábiles para detectar esto porque les trae problemas después médicos legales. Y luego está la idea fanática que está ahí en el límite de lo que es patológico y no, lo quiero comentar más por la época en la que estamos viviendo ahora, supone una adición incondicional a una causa son personas sumamente estructuradas que no toleran cuando uno tiene que ver lo que fuere en la vida uno tiene que asociar cuestiones positivas y negativas hacer un balance entre ellos y aceptar lo negativo y lo positivo y seguir adelante. Por ejemplo uno puede tener amigos a quien quiere mucho y quienes reconoce defectos sin embargo uno lo sigue queriendo y se sigue relacionando este tipo de personas actúan a polos o quieren absolutamente o odian absolutamente que es parte de una patología entonces como no toleran la presencia de aspectos negativos idealizan lo que ellos la idea fanática y no permiten ningún tipo de disenso la idea fanática puede estar presente en un deporte en un pasatiempo en una persona en una religión o en una ideología busquen en donde quieren pueden encontrar fanáticos consideran que su causa es la única válida e incuestionable busca imponer sus propias ideas a los demás menosprecia automáticamente la idea de los otros no hay lugar para el diálogo y el disenso carecen por completo de espíritu crítico y funcionan como les decía recién anulando los componentes negativos de la causa no los pueden ver aunque uno le muestre la evidencia clara de los errores que tienen estas personas no logran verlo y tengan en cuenta que una idea fanática puede llevar de manera violenta e irracional a la agresión lo que ocurre a veces con los nacionalismos extremos o con algunas agrupaciones religiosas también extremas o fundamentalistas otra función psíquica es la voluntad la voluntad asentaría particularmente en el lóbulo prefrontal si el lóbulo prefrontal se daña generalmente sobre todo la parte frontomedial la voluntad se afecta y es la función psíquica que traduce en actos los deseos y los pensamientos la hipobulia es la disminución de la voluntad esto es característico de la depresión en la cual la persona quiere hacer algo y realmente no tiene la energía no puede y sufre por esto que es muy distinto de la apatía la apatía no ocurre en la depresión ocurre por daño cerebral en zona frontomedial y la persona no hace porque no tiene el impulso y no se queja le da lo mismo no es lo mismo esto lo voy a preguntar en el examen hipobulia que apatía la hipobulia es propia de las personas que son hiperactivas puede ser productiva como un rasgo de la gente que es realmente muy activa pero también puede ser improductiva que es propio de los cuadros maníacos la manía en la euforia hace un montón de cosas y no concluye nada y luego también como falla de la voluntad está la impulsividad la persona tiene un impulso no pasa por el razonamiento lógico y lo ejecuta esto ocurre en algunas patologías psiquiátricas en algunas personas supuestamente normales fíjense para graficar esto la voluntad tiene una tendencia una deliberación consciente y ejerce un acto esto es la voluntad normal si hay una tendencia y yo llego directamente al acto sin pasar por la deliberación consciente es el impulso y si hay una tendencia y yo me quedo en la deliberación consciente y demoro la acción por duda o inseguridad y después que ejecuto la acción esto es propio de las personas obsesivas pasamos a la afectividad que la veremos en detalle en depresión afectividad es la reacción que se presenta ante estímulos de medio interno o externo que se manifiestan con emociones y sentimientos no es lo mismo una emoción que un sentimiento ¿por qué? porque la emoción generalmente es de corta duración y de gran intensidad por ejemplo furia bronca amor excesivo excitación es una reacción espontánea a la emoción generalmente le decía de mucha mayor intensidad y corta duración ejemplo el miedo la angustia la ansiedad euforia etcétera mientras que el sentimiento suele ser de larga duración es más estable y profundo y es lo que uno siente en estabilidad con los afectos por ejemplo el amor o el odio el odio muchas veces puede ser de muy larga duración por ejemplo ¿cómo se une el sentimiento con una emoción? yo puedo amar a una persona y estar enojada con ella en tiempo sin embargo la sigo amando o sea pueden coexistir el sentimiento y la emoción dando lugar a que son dos situaciones opuestas en cuanto a la semiología de la afectividad puede haber hipertimia que es el exceso de emociones cuidado el exceso de la hipertimia puede ser placentera como por ejemplo en la manía y esto también en preguntas de examen puede ser displacentera en la depresión en la depresión no baja la emoción aumenta pero de manera negativa y se llama hipertimia displacentera la hipotimia es propia por ejemplo de cuadros demenciales cuando la persona ya no tiene repercusión afectiva entonces está indiferente eso es la disminución de la afectividad y puede ocurrir en la esquizofrenia cuando evoluciona crónicamente también ambivalencia que es cuando hay dos emociones juntas y por último para finalizar creo que llegó justito está el juicio que es la capacidad que permite discriminar entre lo real y lo irreal se obtienen conclusiones adecuadas o sea yo me doy cuenta que es real y que es irreal por ejemplo sé que esto es en pleno dominio de mis facultades que no tengo que dañar a los otros cómo manejar mi dinero y el juicio puede estar conservado que es cuando está normal puede estar desviado cuando una persona está psicótica por ejemplo está con delirios de que lo persiguen ese juicio no distingue bien entre lo real y lo irreal puede estar disminuido como ocurre en las demencias una persona que tenía un juicio conservado pero por daño cerebral pierde la capacidad de poder manejarse a sí mismo esto es lo propio que ocurre en juicios de insanía esto es propio de la medicina legal la evaluación del juicio puede ser insuficiente como en algunas personas que tienen por ejemplo retraso madurativo muy discutido o puede estar suspendido por un breve tiempo como en el síndrome confusional les recomiendo antes de terminar quien les interese este tema que vayan a ver claveles rojos la obra de teatro al teatro La Plaza que es realmente muy buena en resumen las funciones psíquicas permiten realizar un diagnóstico psicopatológico recordar que en psiquiatría se carece de fisiopatología y que esto es una base del diagnóstico ahora va a terminar la charla si quieren nos volvemos a conectar para si alguien tiene alguna pregunta este bueno muchas gracias ya finaliza esto vuelvo a entrar con el mismo link por si hay alguna pregunta al respecto gracias doctor gracias 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 doctor gracias 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 Gracias.